sean muy bienvenidos una vez más al canal Arkham World y en esta oportunidad vamos a echar un vistazo a Aquaman de Justice League 2017 la línea DC Comics Multiverse de Mattel como podemos ver este no es el blister como le dije en los otros vídeos de Aquaman, este es el de Cyborg pero bueno acá tenemos el cartoncito, la solapita de Aquaman, es el mismo blister como ya saben no, no, no tiene nada distinto, la parte de atrás es lo que importa que están todos los personajes de la línea Aquaman podemos ver que es la figura número 4 que incluye la pierna derecha de la figura de Steppenwolf que ya le echamos un vistazo, así que nada nuevo bajo el sol por acá DC Comics, Justice League, bla bla bla, lo que ya saben la figura en sí no viene con ningún otro accesorio que no sea el credente además de la pierna de Steppenwolf, podemos ver, está muy muy bien se parece bastante a Jason Momoa, yo creo que no podemos negar que se trata de él fíjense los detalles en el pelo, esta figura ya les voy spoileando que está mucho mejor que la de Batman vs Superman yo considero que está mucho más parecido al actor el otro parece, no sé, un mendigo de la calle y la verdad todo con los pelos muy... yo sé que es barbudo y tiene el pelo largo el actor pero este está mejor recreado que el otro, ya lo vamos a comprar como pueden ver el traje en detalles verdes y dorados está muy muy bien hay el logo de Aquaman, la parte del frente también la armadura está muy bien recreada, la verdad que no, no podemos quejarnos tiene para poner una base el pelo, los reflejos digamos un poco más claritos no es que es un color solo, eso está bueno todo revuelto por supuesto, la barba también fíjense, un poco más de cerca que también tiene varios tonos la barba por lo menos dos la ceja, la cicatriz que tiene acá como si fuera la ceja afeitada también la tiene, los ojos celestes está muy muy bien este Aquaman la verdad que está muy bien recreado el tridente por supuesto es el que tiene en Liga de la Justicia todavía no tiene el de Atlas el dorados bueno el gris, el de la madre dije Atlas, quise decir Poseidón, no sé qué dije el tridente de la madre que le da pulco en la versión Zack Snyder podemos ver de dónde lo consigue le deja la armadura y el tridente para que se una a la liga para que se haga cargo digamos de su responsabilidad su herencia pero bueno podemos ver que la figura es buenísima el tridente es un plástico blandito como pueden ver se dobla y vale que tenés cuidado porque se podría llegar a partir fácilmente esta es una de esas figuras que tienen las manos muy cerradas y muy duras y cuando le pones el accesorio no se lo querés sacar más porque después tenés que luchar mucho así que yo prefiero dejárselo en la mano pero bueno tiene un puño cerrado o sea que acá no lo podríamos colocar tenemos que asumir que Aquaman es derecho así que no mucho más para acotar la verdad que los detalles están muy bien de hecho este es un caso en el que es una figura mucho mejor que la de McFarlane fíjense que los detalles del traje y el esculpido de la cabeza es mil veces mejor y además de la pintura que es la versión de McFarlane pero bueno no es que sea anti McFarlane pero las cosas hay que decirlo porque mucha gente critica a Mattel pero yo creo que en muchos aspectos han hecho mejores trabajos que McFarlane pasando a la articulación tenemos la cabeza al igual que con Wonder Woman al tener pelo largo fíjense que cuesta mucho moverla de hecho el pelo se lleva puesto a lo que son las sombreras así que un poco hacia arriba y hacia abajo hasta ahí nomás pero no pidan demasiado los brazos pueden ir hacia afuera ahí no molestan las sombreras porque ceden ya se levantan para lo que sí van a molestar es que si queremos hacer 360 grados pero no lo voy a hacer pero fíjense que ahí se nota donde están unidas no sé si se llega a ver yo acá lo veo pero en la cámara creo que no se aprecia o sea los brazos técnicamente girarían 360 sí capaz que lo podemos hacer sí más o menos así si lo abrimos un poco lo podemos girar completamente tenemos un giro en el bíceps acá sí tenemos menos de 90 grados en el codo así como también una rotación sí que permite ahí la articulación del codo de giro y por supuesto un giro en la muñeca no tenemos nada en el torso para no imagino como siempre les digo que es para no romper el esculpido fíjense que el torso está no tiene la típica articulación de Mattel pero sí en la cadera tenemos los pies que van hasta ahí nomás no los puede subir más que eso atrás no van directamente hacia afuera van sí, completamente podemos decir tiene un giro en la rodilla perdón, una articulación simple no sé si gira no, no gira pensé que giraba y en el pie ¿sí? hacia abajo hacia arriba y hacia abajo no es mucho por ahí lo que articula en el pie pero bueno está sí, bueno sí, bastante generoso como pueden ver es una muy buena figura podemos ponerlo en poses bastante dinámicas si es que se sostiene estaría muy bueno algo que tendría que haber hecho Mattel es incluir bases con estas figuras pero bueno como les dije yo en otro video yo no tengo el Aquaman de la línea básica de Justice League pero tengo el de Batman vs Superman de la línea DC Multiverse como para hacer una pequeña comparativa así que vamos a ver qué tal lucen lado a lado como pueden apreciar ahí tenemos a los dos Aquaman lado a lado recuerden que para Justice League también sacaron uno sin remera que reutiliza varias varias piezas de este Aquaman ¿sí? por la parte digamos la piel al descubierto y los tatuajes y demás ese no lo tengo yo pero bueno el de Batman vs Superman como pueden ver tiene más pinta de no sé de croto que de otra cosa la cara está bien o sea la cabeza está bien pero el pelo está como muy inflado fíjense que parece no sé de qué parece el tridente es el mismo pero este es dorado yo no recuerdo si Batman vs Superman ese pequeño cameo que tiene es dorado capaz que no pero la verdad que no sé ahí se cayó el otro pero pueden ver que son bastante diferentes ¿sí? este está mucho mejor igual que pasa con Wonder Woman el Aquaman de Liga de la Justicia está mejor pueden ver los tatuajes son figuras que quedan bien juntas quizás en la repisa tampoco tengo el Aquaman de Mattel de la película Aquaman ¿sí? que tiene el traje más fiel a los cómics que es naranja y verde pero bueno esa es otra comparativa que les voy a estar viviendo pero bueno impresiones finales sobre esta figura está bien es un muy buen Aquaman yo me atrevo a decir ya les digo no sé si es el mejor porque el de la peli Aquaman también está muy muy bueno por lo que he visto yo en videos y en imágenes la verdad que a mí ese Aquaman me gusta mucho me gustaría tenerlo quizás en algún momento lo consiga yo imagino que van a sacar uno para uno parecido obviamente para lo que es la película de Aquaman and the Lost Kingdom que sale el año que viene yo imagino que McFarlane va a ser un Aquaman de ese estilo así que quizás podríamos pasar por el de Mattel y quedarnos con estos dos nada más pero bueno eso es todo por hoy gracias por ver el video esperen un par de videos más que quedan creo que de Lida de la Justicia parece que queda uno más no les quiero mentir y ya terminamos con lo que es esta línea y pasamos ya a lo que es Batman vs Superman en realidad miento hay una figura de Escuadrón Suicida en el medio pero bueno es un Batman también así que no no nos vamos a ir mucho por la rama recuerden que yo colecciono sobre todo películas en las que aparece Batman no tanto por ahí más allá de que hay excepciones como el Shazam que les mostré otro día o el Superman de Superman Returns que también lo tengo pero bueno me voy por las ramas les agradezco mucho por ver el video y hasta la próxima chau